Con gol de Alejandro Organista, Tapatío consiguió su primer triunfo como visitante en el torneo ante Alebrijes de Oaxaca, con lo que salió de los últimos lugares de la tabla general. Con este resultado, los de Guadalajara llegaron a nueve unidades, mientras que Alebrijes se quedaron con siete. Raúl Rangel, portero del Tapatío, fue la figura de la escuadra rojiblanca al completar hasta siete atajadas y más de cinco juegos aéreos. El joven Cansevero fue la figura de su escuadra y volvió a lucir en el arco y ser pilar de su equipo para el resultado favorable. Por parte de Alebrijes de Oaxaca, se esperan noticias para saber si continúa el técnico Oscar Torres al frente del equipo. En la jornada once del torneo, Tapatío se enfrentará ante Cancún FC en la cancha del Estadio Acrón, mientras que Alebrijes visitará a Venados en el Estadio Carlos Iturralde. Para Cuadratín Oaxaca, Vicente de la Cruz.